Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y lo dicho, en este caso toca gameplays con las nuevas miras, con las nuevas 5 o 6 miras La verdad es que llevamos un lío descarado porque se trame que ahora mismo llevo como 50.000 ideas La verdad es que tenemos poco tiempo para jugar, hace 10 minutos habréis visto el video en mi primera partida de Ciro Aunque ya lo habré comentado, la verdad es que como os digo, tenemos poco tiempo para jugar Y claramente cada partida que jugamos, cada partida que tenemos que subir realmente, ¿no? Así que lo he dicho hoy, os traigo el tema de las nuevas miras Espero que estéis atentos al canal porque sinceramente se vienen como videos cada 10-15 minutos Hoy vamos a subir, hoy voy a subir, mejor dicho, 3 videos, 4 videos de hecho De la nueva temporada, tipo jugando en el mapa de Chalet, jugando con las nuevas miras Conociendo a Ciro y también pues, lo dicho, el tema de mi primera partida con Ciro Si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, que le deis un fuerte me gusta Y que activéis la campanita porque sinceramente, y que estéis atentos, mejor dicho Porque voy a subir video cada 10 minutos, literalmente, así que lo he dicho Vamos a ver que podemos hacer, de momento estamos con la mira esta de 1-5 Que lo he comentado antes, que sinceramente me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura las nuevas miras Dejadme en los comentarios que os parecen las nuevas miras La verdad es que a mí me llaman bastante la atención en el sentido de que me gustan Sinceramente hay que adaptarse, sí que es cierto, el tema de sensibilidad y todo eso Pero la verdad es que me llaman bastante la atención en el sentido de que me gustan Vale, nos llevamos a ese ¿Veis? Bien Vale Lo último es el monte Nice, que buena Nice Que buena, que buena Viejo, viejo, viejo Y lo he hecho Voy a ir cambiando el tema de miras Al principio del video habré enseñado todas las miras antes Para que os hagáis una idea De cuantas hay en el juego De cuantas hay para cada operador Porque sí que es cierto, a ver, que lo vamos a ver ahora mismo Pero, por ejemplo, para Valkyria no hay nuevas miras Está la holográfica estándar, la Reflex y la mira de punto rojo Pero, por ejemplo, para Valkyria no están las miras que teníamos hace tiempo Por ejemplo, para Valkyria está la mira de 1.5 Es una mira distinta Han quitado esa Akog y nos han puesto la 1.5 ¿Por qué me gusta esto y por qué me llama tanto la atención como he comentado antes? Sí, hemos perdido la Akog Me encanta la Akog Sinceramente, cuando lo vi por primera vez Me molestó Tipo que a los franceses le quitasen la Akog Porque así Porque sí A Rook también se lo han quitado Pero sinceramente me parece bien Porque es como que nos vamos a tener que adaptar Es como que vamos a tener que aprender a jugar Otra vez a Rainbow Siege Esta temporada Realmente me llama tanto la atención Y me parece que es una de las mejores Que hay Porque en el sentido de que Tipo, vamos a volver a aprender a jugar a Rainbow Siege 50.000 cosas nuevas Han cambiado 50.000 cosas de operadores Y sinceramente cosas como esta Nos van a hacer adaptarnos Otra vez, por así decirlo Al tema de cada personaje Y sinceramente, bueno, aquí podéis ver La mira de 1.5 Que sinceramente me gusta bastante Vale Vamos a ver que podemos hacer Bien, me gusta Voy a reforzar esto Bueno, a ver Si lo puedo reforzar Lo voy a reforzar Porque me pensaba que estaba reforzando entre bombas Como Es mi segunda partida Literalmente Con el personaje Imaginaos, ¿no? Pero bueno Lo dicho Dejadme los comentarios Que tal os parecen las nuevas miras Y Si pensáis Que bueno Que por ejemplo Veis bien Veis bien Que hayan quitado esta coja A Rook Por ejemplo Y a Doc ¿Sabes? Porque a Rook También le han quitado la coja Así que imaginaos Vale ¿A quién es? ¿Se ha llegado, no? Bien bien Me voy a decir Me estaba diciendo que le curase Y yo ni darme cuenta Y estoy con lo mío ¿Sabes? Y estoy con lo mío Realmente no me doy ni cuenta Pero bueno Vamos a ver Qué puedes hacer Lo dicho es raro Jugar Doc Con El tema de De la mira a Goh Bueno Sin la mira a Goh Mejor dicho ¿Vale? 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 Estás luceando por atrás ¿Vale? ¿Vale? Me están espoteando Ande con la cámara De tiro Subiendo azules Ya arriba ¿Vale? Azules, azules Se ve el estrofeo menor Hostia Arriba Arriba ¿Vale? Qué cabrón Va a entrar la L Aguanta ahí Aguanta que te piquea ¿Vale? 3, 2, 1 Te piquea ¿Vale? No me ha puesto Cabrón El cabrón Ahí lo tiene No sé ni cómo Son las escaleras Melo Ya, ya Vaya, maco Qué buena, qué buena ¡Ay, amigos! ¡No es, eh! Con las nuevas miras ¡Sí, señor! Jalentando ya, eh Me gusta, me gusta A ver, vamos a dejarle Hostia, se ha salido este No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero bueno, eh Buena partida, eh Buena ronda Está ahí metiéndole Bah, chavales ¿Qué parecen, eh? Jager, Sander, maybe... Vale Vamos a seguir utilizando A ver Mira, por ejemplo Una curiosidad Que me ha entrado mucho Bueno, voy a ver el tema De que mirar Vale Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos Esta vida A todos Hostia Mirar la vida Que tiene Maverick Chavales Eh... Mirar la vida Que tiene Maverick Eh... Para el fusil, tío Para el semiautomático, tío La maula Vais a ver Literalmente Que es una pasada Y... No sé, tío Esto es sinceramente Lo que he dicho antes, tío Y es por lo que estoy tan emocionado Por así decirlo Y cuando lo vi por primera vez Me quedé tan loco Con esto Porque es que realmente Vamos a poder, tío Vamos a tener que volver A acostumbrarnos Por así decirlo Eh... A un nuevo R6 Sabes Esta temporada Nos trae mucho esto, tío Literalmente Que han cambiado Muchas cosas Sabes Que nos van a hacer Volver a engancharnos Al juego Volver a jugar Al juego Y sinceramente Me parece Lo mejor del mundo Quiero decir Atentos la vida Que voy a llevar ahora Con Maverick Y como digo Esto me parece Un acierto No sé Dejadme abajo En los comentarios Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece Y bueno, poco Tengo que decir De que cada 10-15 minutos Vas a tener un vídeo En el canal, ¿no? Así que Estaros atentos Porque madre mía Del señor, tú Pero bueno Lo he dicho Sinceramente Mis 10es A Ubisoft Por esto nuevo Que ha ido metiendo La verdad Y... ¿Qué tengo que decir, tío? Me parece impresionante Me parece impresionante Sinceramente Eh... Vale Mirad esto ¿Quién lleva esto? Lo peor de todo Es que Adokaivi Se lo han puesto Más de lo mismo ¿Sabes? Se lo han puesto Es muy XD ¿Sabes? La foto Vaya tela Vale Voy a... Vale Buah, buah Se complicó Vale Hay verdad Que tiene el objeto Es cierto Dice Buena Bien Me gusta Vale Voy a ver si le puedo Ver los pececitos Eh Salen por atrás Cuidado Ojo con eso Vale Está uno en amarilla Vale Uno injured No Se ha levantado Que cabrón Es el Doc Le voy a holdear Le voy a holdear No creo que... Bah Le he pegado La más Vale Vale Caramba Me lo voy Azules Fuck Le he dejado 20 de vida Le he dejado 20 de vida Hostia Vamos Melo ¿Qué haces? Vamos Montaña Nooo No está bien No sé Pero es una rayada Ahora Vamos a probar Bueno Vamos ahora Defensa Pero bueno Sinceramente Me parece Impresionante El tema de las nuevas Miras Hay visto Hay a mute No sé Me parece una pasada Sinceramente Me parece Una auténtica pasada Lo he dicho Vale Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir No sé A dónde A dónde quieren Quieren ir ellos Pero Cocina dicen Vale Perfecto Pues ahora Vamos a escoger a eco Vamos a ver Qué mira Tiene eco Ah Tiene esta Buah Es que esta ya la hemos visto A ver qué Qué mira Por ejemplo Tiene Mira A ver qué mira tiene Buah Vale Tiene la misma Vale Prácticamente todos los defensores Tiene la mira esta de La mira esta nueva ¿No? Que creo que es la 1.5 Puede ser No me acuerdo Pero bueno Centralmente Prácticamente todos los defensores Tienen este tipo de mira No sé Bueno Lo que tienen distinta Como habéis visto Creo que es Mute Doc Rook Y no sé qué operadores más Pero lo he dicho En ataques Sí que han cambiado mucho En el sentido de que Por ejemplo Armas Como sobre todo Las semiautomáticas Como son la de Maverick Le han puesto esa mira Súper larga Armas como son La de Doca Ivy Y principales También le han puesto Una mira súper lejana No sé La verdad es que Me mola muchísimo Y mirar la mira De 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 Eco Tío Tío Lama Qué pasada Bro Qué maldita pasada Chavales No sé Tío Pero ahora Ya no vamos a tener Holográfica de flecha Y punto rojo No, no Ahora vamos a tener Holográfica de flecha Y punto rojo Y cuatro miras más nuevas ¿Sabes? Está muy pero que muy bien Bro No sé Está muy pero que muy bien Vale Voy a ponerme Vale Esto ya lo he cogido Perfecto Nice Bien Me gusta Vale Vale Eh Perfecto Ponemos esto aquí Nice Lo bueno es que Como ahora El tema de los refuerzos Como yo no refuerzo Casi nunca Pues bueno Pues es algo bueno Así que Ellos lo esfuerzan por mí Mejor También te digo Nice Vale Hostia Se está intentando Sacar los clips Y no puede Tío Nice Vamos a ver ¿Qué puedes hacer? Vale Eh Voy a poner esto aquí Nice Vas a poner Esto aquí Vas a poner Esto aquí Buah Y no hemos reforzado Esto bro Buah Se nos complicó Si nos complicó Vale Pues hay que llevar cuidado Vale Buena Bien Vamos caramelo Ahí tumbado Como una ratita Vale Vas a llevar cuidado Y que no puchen por abajo Tipo Me gusta mucho La mira Tengo que decirlo Que el zoom Ese que le mete Me parece una maldita pasada Bro Vale Voy a ver si le puedo ayudar Amelo Vale Vale He muerto esa también Nice Que buena Si señor Creo que está en Picasso abajo No lo sé Vale No sé Pero me gustan mucho Las nuevas miras Tío No sé Es como algo nuevo ¿Sabes? Ya era hora Bro Ya era hora ¿Sabes? Nice Me gusta El fast pick Lo siento un poquito más rápido También tengo que decirlo El fast pick Lo siento Vale Lo tengo en principal Es un main A thing Vale Nice Que buena Si señor Si señor Eso es Dice Pablo ¿Me puedes carrilear En la futura Racket? Que buena Ay Se escucha la música Esa de fondo Se ha buggeado Nice Tío Pero no sé No sé Aire fresco Chavales Tío Me molan mucho Las nuevas miras Tío Vas a ver ahora A DoKaiB Vas a ver ahora A DoKaiB Que me mola mucho Tipo Vale ¿Dónde está DoKaiB? Quiero probar a DoKaiB Tío Quiero probar a DoKaiB 100% Con la mira Esto 7.0 Tío 7.0 De zoom Lo he dicho Yo también estoy viendo esto Por así decirlo En primicia En la primera vez Como vosotros Realmente Esta es mi primera partida Viendo todas las miras Que hay por así decirlo En el juego Con todos los personajes Y la verdad Es que me parece Una auténtica locura Tío Me parece una auténtica locura Tío Vas a ver Tengo ganas de ver La de DoKaiB Tengo ganas de ver La de DoKaiB No sé Me puede molar mucho Tipo Ya me gusta de por sí La que hemos visto De Maverick Creo Que no son las mismas miras Creo que no son las mismas miras Así que Eso es una cosa muy bien Y un punto positivo Probar de Ubisoft Que no sean las mismas miras Tipo así Que sean distintas miras Hay por ejemplo No sé si os acordáis Pero la metralladora Y Greenlock La metralladora pesada Ya de por sí Tenía Como una mirilla Una mirilla súper lejana Pues creo que esa Es la que le han puesto A DoKaiB No lo sé Realmente Pero creo que sí Creo que sí No lo sé Mirad esto Tío No Bien Bien Ah vale 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 Maldita pasada Ahora Maldita Maldita pasada Ahora Vale Nice Bien Perfecto Pues vamos a ver ahora DoKaiB Tío ¿Qué pasó? Pablo Pues like Mira Mira Ah no Es la misma Mira Wow Me pensaba que era distinta Tío Me pensaba Me pensaba que era distinta Bro Wow Pues fíjate No me gusta esto Yo creo que me había Me había parecido ver Que era algo Algo distinta Tipo Era totalmente distinta A la de Maverick Pero no tío Es totalmente distinta Bro La ma Vale Eh Meto llamada Cuelga Buena Vale Vale Le aguanto a Caramelo Va a abrir Meto llamada Cuelga Vale Voy a hacer que quedar cámaras Eh Si si Voy a hacer que quedar cámaras Vale Voy a ver que cámaras tienen Nice Vale Bien Vale Voy a ver cámaras Uno subiendo principal Melo Cuidado Vale Guarda No One is on main Yes Yes Why The feature Vamos Caramelo Confío Vamos papá Caramelo Let's go Confío Vamos Mira con la Con la Que ya no tenemos En los franceses Se va a extrañar Esta mira En los En los franceses Os mula Os gusta que haya ese cambio Bro Tipo Que hayan hecho eso Que le hayan quitado Esa mira Esa mira Tan famosa A los franceses Duele Eso No se si es lo mismo Pero yo creo que es como una Akog De Bandit y Jager Dejadme en los comentarios Así que Lo he dicho gente Un placer como siempre Gracias a todos por el apoyo Todo esto no sería Imposible sin vosotros Os quiero Muchas gracias por el apoyo Dale like Suscríbete 10 minutos Dentro de 10 minutos Nuevo vídeo Así que Lo he dicho Os espero Nos vemos Adiós Adiós